Me da muchísimo gusto saludar a todo el pueblo de Chiapas este lunes 4 de abril. Ayer se celebraron elecciones en cuatro municipios de nuestra entidad y la participación de la gente, como siempre, es ejemplar. Tenemos un gran pueblo, hay que reconocerlo. Mi gratitud para las chiapanecas y los chiapanecos. Y también mi agradecimiento a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral, que hicieron un gran esfuerzo, un trabajo profesional y comprometido. Gracias a ello, las elecciones, a pesar de algunas irregularidades, fueron pacíficas, sin incidentes que lamentar. Agradecemos mucho a toda la seguridad de los tres niveles de gobierno, que estuvieron muy pendientes, protegiendo sobre todo la integridad y la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos en los municipios que les tocó votar. Pero sobre todo al pueblo de Chiapas, que siempre está al nivel de las circunstancias de este gran y maravilloso estado que tenemos. Un abrazo muy fuerte. Chiapas